Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal, querido Andrés? Muy buena tarde. Y buena tarde, o bueno, o buen día a todos, porque habrá amigos que nos escuchen desde América. Agradecido. En primer lugar, agradecerte. Agradecerte que estés aquí con nosotros. Gracias a ti, Andrés. El agradecimiento es mutuo. Pero bueno, yo sé de tu agenda, de la apretada agenda que tienes, y entonces de agradecer que dediques unos minutos de tu tiempo para anunciar que vas a estar en origen 2023, el día 12, viernes 12 de mayo, en el Auditorio Municipal de Benalmádenas, hablando de un tema bastante interesante, que por cierto, me di cuenta el otro día, que es la primera vez que te tenemos aquí en YouTube, y la cuarta vez que vienes en presencial. Así que... La cuarta vez, perdón, no te he entendido. Sí, sí, la cuarta vez que viene, sería en mayo, la cuarta vez que viene con nosotros. Sí. Así que estuviste en Marbella, en origen 19. Así es. En Girola, que hicimos otro encuentro, y próximamente en mayo, en origen 23. Así es. Veterano, en la ventana. Bueno, veterano, y te diré, o creo que tú ya sabes, que lamentablemente, aunque hablemos de apretada agenda, he estado diciendo que no al 90% de las propuestas, pero ya sabes que yo estoy particularmente enamorado de Málaga, y además que tengo muchos amigos allí. Entonces siempre, para mí, si hay posibilidad de ir, maravilloso. Me consta, me consta que es así, que nos tienes un especial cariño, y esta tierra a ti también te lo tiene. Pues bueno, yo he abierto aquí el chat, voy a dar las buenas tardes, aunque vamos a estar unos minutos solamente, por el tiempo del que disponemos, pero por si alguien te apetece hacerte alguna pregunta. Ah, no, yo estaré encantado de la vida. Sí, poco tiempo debo aclararlo. Simplemente porque hoy debería enviar, que no creo que me va a dar tiempo, el informe para un programa que me han pedido Iker, que grabamos el lunes, sobre Sevilla, justamente Andalucía, sobre la Sevilla mágica, el alma de Sevilla. Entonces, pero tengo eso, tengo otra historia de Tutankamón, que se juntan. Estoy recién llegado de Mallorca, de ver a unas buenas amigas, y bueno, yo procuro tomarme una vida con sosiego, pero siempre hay compromisos historiales. Hombre, aunque nos vamos a reunir en torno a origen estos minutos, pero me gustaría saber cuánto tiene el viaje a Egipto. Lamentablemente, el último que tenemos previsto, hasta al menos dentro de un año, es a finales de noviembre, pero digo lamentablemente porque no solo es que las plazas estén agotadas hasta hace meses, sino que dos plazas que se quedaron libres porque surgió un problema de salud, y de inmediato había varios amigos que les apetecía ir. Y en noviembre del año que viene, en octubre, intentaremos ir siempre que los precios no se disparen, porque el país está loco. O sea, las autoridades, el país, todo el mundo quiere ganar todo el dinero que no han ganado hace mucho tiempo. O sea, han multiplicado a lo largo de la última década por cuatro, han ido multiplicando por cuatro las entradas a los sitios, que no son nada baratas. O a veces, entradas súper especiales, como visita privada, privada totalmente a la Gran Pirámide, es decir, pero ya los precios son alarmantes. Pero son de esas experiencias que a mí me gustan especialmente. Y luego hay algún otro sitio, un templo iniciático, que lo cerramos. Hay gente que piensa, ¿y por qué sin necesidad? Sí, porque el hecho de que alguien, esté un pequeño grupo en una experiencia de conexión y entre un turista a hacer fotos, no se corresponde. Al tipo de curso que nosotros damos, que el viaje es la agencia, que es sobre el Egipto iniciático. Sí, es bien distinto. Yo también estoy enamorado de mi viaje a India. La verdad es que... Vaya, totalmente. Qué pena no haberlo podido hacer contigo. Sí, bueno. Hacemos otras cosas que también son válidas y tú haces tu viaje... Porque a mí India, India me encanta. Lo que pasa es que hace 40 años que no voy a India. Bueno, bueno, sí. Un día nos animamos y nos vamos nosotros, sin grupo ni nada. Ojalá, ojalá. A nuestro amigo Emilio y a alguien más y nos vamos. Ah, bueno. ¿Sabes qué ocurre? Que si la salud, que la tengo buena, pero ya la maquinaria no es lo mismo. Si me fiara de mi maquinaria y mi salud, yo diría, no a India, al monte Kailas. ¿Vale? Quiero el Kailas. Lo anotamos. Eso tendría que hacerlo... O sea, hay, como sabes muy bien, hay muchas formas de peregrinar. Y hay la gente que dispone de dinero, lo que hace es coger un helicóptero hasta un determinado sitio y a partir de ahí, porque es una peregrinación agotadora. Igual que hay otra cosa que no se puede hacer ahora y que antes sí hace mucho tiempo, que es una ruta increíble, pero dura, que es desde el Esri Nagar, la capital de Kachemira, como saben, no se puede porque está en guerra, y desde ahí hasta el monasterio de Le, en el Ladakh, en el pequeño Tíbet. Es una ruta dura, dura de dos días, de dos días en un autobús, en el cual, por cierto, lo mejor es que te lleves tu botellita preparada para hacer tu necesidad, para orinar, si tienes, porque es el único remedio. Y son dos días duros al borde de un precipicio, pero la llegada merece la pena. Ahora, también podríamos hacerlo, sin más, al Tíbet, al Tíbet conquistado por los chinos. Bueno, bueno. En un momento, cuántas cosas ha abierto. Ese tipo de viaje a mí me encanta. A mí también. Otra cosa es, insisto, la salud y la forma física de emparar a ello. Yo echo de menos, antes hacía mucho ejercicio, y al final, por la generación del tiempo, por los compromisos humanos, ni para eso. Bueno, me alegro mucho, te lo digo en confianza, ahora que no tenemos a nadie, me alegro mucho de que estés recortando tu agenda, de que estés cuidándote, de que estés mirando... Lo intento, lo intento. No creas que lo consigo. Siempre estoy fascinando. Siempre digo, mira, ya el lunes hago la televisión y el martes, pero se lo tengo que decir a muchísimos amigos, es que no te puedes imaginar los cientos de mails que tengo por contestar y hay gente que me sigue insistiendo. Bueno, y lo que le dije hace meses de una entrevista, ya sabes que lamentablemente no puedo conceder ni una sola entrevista, sí, de promoción de eventos como el que tú organizas, sabes que tengo acordado con los amigos, pues un par de entrevistas. porque si no, no es que el tiempo se vaya, es que se va la vida. Claro que sí. Y la vida está para vivirla, disfrutarla, vivir en plenitud. No falta más que ponerse a ello, pero no dejarse llevar por tantísimas peticiones. Totalmente. Esa te cuento. Además de una persona... Sí, dime, dime. Una persona como tú que está al servicio, dadora, tienes que cuidarte. Es como obligatorio, es decir, para poder cuidar y darnos, tienes que cuidarte. Y eso es, ¿quién cuida el que cuida? Es una pregunta siempre que está en el aire, ¿no? Nos tenemos que cuidar sí o sí por nosotros y por el resto. Y tú especialmente. Que son muchos años de entrega, de servicio, de vida a tope, en todos los sentidos. Exacto. Bueno, y yo creo que la gente que lo entiende, para mí al menos, es la gente que me importa. No tantísima gente cuyo lema es ¿qué hay de lo mío? No. Tenemos que cuidarnos uno a otro porque el barco, vamos en el mismo barco todos. Totalmente. Y los momentos que vivimos son trascendentales. Precisamente el tema del que pretendo hablar en el evento que estás saliendo. Totalmente. Vamos a adelantar el título y nos haces un breve, bueno, apunte a dónde va a apuntar, ¿no? Bueno, Enrique de Vicente, para los que estáis ahí oyéndonos, interviene el viernes, día 12, justo detrás de nuestro amigo Emilio Carrillo, a las 7 de la tarde, viernes 12 a las 7 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Benalmá de la Málaga, en Encuentros en Origen. El título, El Reino de los Cielos, ya está aquí. El descenso del plano suprarrenal, perdón, supramental, es lógico, supramental, un retorno al origen, transmutado. No sé si lo he leído bien, correcto, aparte del suprarrenal. Perfectamente. Bueno, ya sabes que fue un título que improvisamos entre los dos, porque en el momento que me lo pedías, yo iba con demasiadas cosas, pero la idea es esa. Yo creo, no, estoy firmemente convencido por dos vías. La más importante, porque así lo siento, así lo vivo y así lo experimentan muchísimos amigos y especialmente aquellos que me importan, digamos, porque su trayectoria corre paralela a la mía o al menos es la que a mí me gustaría llevar, como es el caso de Emilio Carrillo, pues estamos convencidos de que vivimos unos momentos decisivos, pero no decisivos ya solamente perdóname porque me puse a ver aquí el mensaje tuyo de WhatsApp, no solo decisivos porque veamos que la humanidad se lo está jugando todo, que de repente estamos ahora ya bromeando con armas atómicas de nuevo que la situación de Ucrania no parece tener un remedio, pero la situación de China aún lo tiene menos, porque China reivindica Taiwán como algo suyo que lo es y Taiwán quiere un tipo de modelo y otro tipo de gobierno y eso más allá del 2026-27 no va a pasar ¿por qué? porque el ejército chino en ese momento estará ya en condiciones para arrasar a los occidentales y las élites occidentales no los políticos los élites algo harán para evitar ese sorpaso porque el modelo salvo que logran controlar que no es el caso el modelo capítulo comunista chino todo esto son cosas periféricas lo esencial no es eso sino la vivencia de que esta aceleración creciente que llevamos viviendo desde hace mucho pero que cada vez va a más porque es una aceleración creciente de toda la historia está llegando a su fin está llegando a algo que ahora se me ha ido la palabra que se utiliza en tecnología sobre todo en informática se llama la singularidad la singularidad en informática como sabes muy bien es el momento en que la inteligencia artificial a fuerza de multiplicar constantemente su capacidad supere completamente a la humana pero la singularidad en todos los terrenos es en el momento en el que ya no haya posibilidad digamos de que vivan tantos habitantes en esta tierra estamos cercanos porque por falta de medios no porque todos queremos más y porque si se confirmaran se confirmaran en África o en otros países el llamado tercer mundo con vivir la vida que llevan bien pero ya no solo quieren móviles iguales que los nuestros no quieren tener una conexión a televisión por cable no quieren vivir con el modelo americano y es que ni siquiera la cuarta parte del planeta puede vivir con el modelo americano ni siquiera con el modelo chino esto es todo un conjunto ahora mucho más importante eso no es sino el reflejo externo de todo un proceso que se vive a nivel interno individual y colectivamente ¿por qué individual y colectivamente? porque colectivamente nos estamos acercando a lo que el padre Teilhard Echadran importantísimo a paleontólogo descubridor de un montón de fósiles en China cuando el Vaticano le desterró a China por indeseable gran filósofo lo que él llama el punto omega del alfa al omega y el alfa es el origen y el omega ¿qué es? el omega no es sino un origen transmutado esa era la concepción de un cristiano a lo grande de un jesuita de un grandioso pensador de los más importantes que ha habido durante el último siglo pero resulta que cuando él acuñó el término noosfera como el nuevo salto digamos evolutivo no a nivel individual sino colectivo el nuevo reino al igual que había la litosfera la geosfera la biosfera o esfera o esfera de la vida la noosfera es la esfera el reino del vamos a decirlo así del pensamiento pero más que el pensamiento del psiquismo ¿qué ocurre? que si introducimos ahí la visión son visiones diferentes todo esto no es que la cosa sea así no la realidad es compleja y somos como esos ciegos del famoso cuento hindú que se acercan un elefante y cada uno según la parte del elefante que toca dice la trompa esto es una liana la pata esto es un árbol entonces ¿qué ocurre? que paralelamente a todo ese tema hay muchos más procesos que se están dando por ejemplo si vemos a la tierra como un ser vivo como apuntaba el biólogo James Loverlock como Gaia resulta que Gaia no tenía le faltaba un sistema nervioso pero ya tiene un sistema nervioso ¿cuál es la red de telecomunicaciones que hace que cualquier cosa que suceda en un punto del planeta repercuta automáticamente en el otro es decir y eso de alguna manera está creando o es lo que algunos describían como la noosfera a Aurobindo que a mí me interesa mucho más sin despreciar todo lo anterior y que es el el Teilar hindú pero para mí concretando mucho porque era un gran 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 intelectual y gran místico al mismo tiempo para mí es el modelo o sea mi modelo no es otro más que Aurobindo ¿por qué? porque no era un quietista él fue al quietismo después de haber elaborado todo un proceso después de haber sido un revolucionario que estuvo a punto de convertirse en terrorista antes las autoridades británicas le internaron en la cárcel y ahí empezó su proceso de yoga que no abandonó durante toda su vida pero al mismo tiempo era vivía vivía la experiencia la experiencia al más alto nivel pero paralelamente era un gran intelectual cuya descripción sobre el proceso histórico es increíble como la como la historia es un proceso de integración en grandes en grandes federaciones como Estados Unidos habría un largo etcétera pero lo más esencial para mí de Aurobindo no es su pensamiento que tenía que ver con su vivencia sino aquella vivencia hombre que él plasmó ya desde los años 20 desde hace un siglo en muchos textos en muchos artículos que escribía acerca de el nuevo salto evolutivo hacia la suprahumanidad la supermente y el descenso del plano supramental sobre la tierra algo que desarrolló y culminó su compañera madre cuya historia es fascinante porque madre no es ninguna iluminada era una activista cultural enorme pero al mismo tiempo era una mística era una ocultista se había formado el ocultismo con Max Theon que era bueno el autonombrado gran maestro de la hermandad hermética de Luxor y que la entrenó junto a la mujer de Max Theon que era ni más ni menos que la hermana de Arthur Avalon Arthur Avalon es el seudónimo con el que un noble inglés firmaba los primeros libros sobre tantrismo del occidente que era el poder serpentino y Sakti y Saktta bien que ocurre que él la entrenó a viajar a otros planos y gracias a que tenía ese dominio total en el viaje a otros planos además de intervenir crucialmente en algunos episodios de la historia del siglo XX ella fue capaz de vivenciar de ver como el plano supramental tan indefinible para nosotros como lo puede ser la vida humana para un perro te lo digo así de claro ya a mí para un mono para un mono como quieras el plano supramental está descendiendo ¿por qué digo indefinible? porque no se trata de una respetando mucho a todos los teósofos y a mi amigo Emilio Carrillo gente que habla de una nueva raza y su raza no para mí el salto en la línea con Aurobindo es mucho más fuerte porque este Kali Yuga o sea este fin de todo el periodo que estamos viviendo no es un Kali Yuga más después de la Edad de Oro la Edad de Plata la Edad de Bronce esta Edad de Hierro no es una más sino que dentro de la gran respiración de Brahma que es el origen hasta el fin dentro de ese proceso el Kali Yuga que vivimos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos intérpretes hindúes y también de otras líneas esotéricas es mucho más importante y mucho más decisivo se trata realmente del inicio de un gran ciclo y te lo resumo y perdón porque estoy dando una charla sin permitirte preguntar y te lo resumo en ese tema de la famosa profecía maya la famosa profecía maya es absurdo no hay tal profecía porque digamos la cuenta larga del calendario Zolkin sagrado la última cuenta larga terminaba así el 21 de diciembre del 2012 y ahí empezaba un tiempo que Carrillo lo defina muy bien como la sala de los espejos pero resulta que cuando eso tú lo pones en el contexto de toda la cosmogonía mesoamericana azteca tolteca etcétera olmeca es mucho mayor por ejemplo se habla de los cinco soles habrás oído hablar que estamos en la era del quinto sol cosa que comparten otros pueblos en América pero resulta que después del quinto sol no hay un sexto porque el ciclo se compone de cinco soles de cinco mil y pico años cada uno que es el tiempo que ha durado esta última cuenta larga y después no y después ¿qué hay? el reinicio de otro ciclo el vacío un vacío tan importante como el que existe entre el reino mineral y el animal y fíjate querido Andrés que no te digo entre el reino animal y el reino humano porque no existe tal reino humano somos una especie de paso somos humanimales somos realmente la especie de tránsito hacia lo suprahumano llámale reino angélico reino divino reino diabólico como quieras ¿cómo vamos nosotros nosotros antropoides elementales que no hemos desarrollado el neocórtex ni siquiera juzgar al ser humano en fin ya creo que me he extendido bastante no, no, está bien está bien una buena introducción ¿no? ¿sabes que yo en mi primer viaje a India iba a Aurobindo a la ciudad como un alma grande del mundo fundada por Aurobindo yo visitaba y nos explicaban y vivíamos una experiencia allí muy bella en la metáfora del elefante del cuento del elefante me viene la idea de origen ¿no? al final somos diversos ponentes y cada uno en su área y aparentemente podemos ser diferentes como el elefante pero apuntamos hacia el mismo lugar y todos estamos de acuerdo en que el gran cambio ya se está dando en lo que anunciaban los mayas el final de los tiempos está ocurriendo el final de los tiempos de lo antiguo del ego de la competitividad de bueno de la ilusión quizás ¿no? y tu enfoque es maravilloso y todos todos sumamos es decir que yo creo que entre todos vamos a completar el elefante original y no te quiero que pase tiempo entre nosotros y entre otros tantos más por supuesto por supuesto hay mucho movimiento más podemos permitirnos incluso creo que dos meses antes en marzo vienes con Ana al tema del foro AC donde hay grandes expertos que igualmente apuntáis al nuevo cambio a nueva humanidad y hacia donde vamos al igual que yo con Emilio Carrillo vamos a compartir eso mismo este mes hay un gran movimiento y cada uno suma su su granito de arena otro como es tu caso y otro Emilio y otros más pues sumáis muchísimo más que un grano de arena pero bienvenido todos los granos de arena que se acerquen a la montaña pues no no quiero abusar me gustaría me gustaría abusar pero quiero hacer buenas mis palabras iniciales y cuidarte también agradecerte estos minutos que has pasado con nosotros y cualquier cosa que quieras añadir para finalizar o despedirnos pues bien bienvenida no tan solo que no hay problema ya sabes que el problema del tiempo es para poder dormir algo lógico lógico pero si me decías que a lo mejor tenías alguna pregunta de nuestros amigos si tienes alguna pregunta sí creo que es mucho más importante lo que les interese a ellos que lo que yo vaya a contar que yo he hablado un poco pero voy a hablar de todo esto de una forma más estructural lo veremos allí en principio no ha aparecido ninguna pregunta eso es señal de que se ha quedado todo muy clarito y sí creo que han dejado una puerta abierta y con ganas de saber más de saber más de toda tu visión al respecto lo del plano supramental yo creo que es muy interesante y a ver dónde lo unificamos con altas terminologías como tú has explicado porque al final seguro que es que se ha anunciado se ha anunciado la llegada ¿no? de la nueva humanidad lo llamemos como lo llamemos hay gente da igual pero quizás que hay dos conceptos y es uno la nueva humanidad y otra cosa es el proceso del salto supramental es un proceso individual individual y colectivo pero colectivo entre quienes están compartiendo eso es decir no hay saltos evolutivos o saltos todo el mundo se va a salvar todo el mundo no sé qué no es que la evolución yo soy evolucionista o soy evolucionario como lo era Aurobindo o re-e-volucionario eso te iba a decir la R por favor la R claro pero te decía como Emilio Carrillo siempre he pretendido serlo y qué ocurre que en todo salto evolutivo es una parte del proceso anterior la que transmuta y la que da el salto e inicia una vía hay mucha gente que están con todo tipo de terminologías hablando de la ascensión mucha gente habla de la ascensión un poco sin definir por precisión qué es la ascensión incluso hay gente comentando yo leo todos los comentarios que se hacen a los vídeos en mi canal y gente que me dice es el rapto el rapto es como llaman las escrituras bíblicas a algo dice y dos están en el mismo sitio y uno seguirá con sus actividades y otro habrá desaparecido se habla el salto la quinta dimensión no sé qué creo que todo eso eso es una cuestión mental la mercada todo eso sí pero es algo mental que vamos a ver yo creo que es lo único importante hay es la fuerza del arquetipo el arquetipo es para que nos suene más cercano la jerusalén celeste que se anuncia en el libro del apocalipsis es decir de la revelación que desciende sobre la tierra pero entiendo que la forma de alcanzar de ese plano supermental esa nueva jerusalén o esa sofía de los gnósticos el descenso de la blanca paloma o sea como aquello a lo que asistieron los apóstoles para eso hace falta estar uno en un estado especial o sea hace falta ascender salirse de toda esta locura en la que vivimos inmersos tarea que es muy difícil pero salirse no en un sentido quietista solo de ponerse a meditar no sino a través de ese estado de conciencia lo más permanente posible de la presencia y del ascenso del escapar a toda esta locura y esta mentira colectiva en ese sentido si creo que Emilio y yo nos diferenciamos de mucha otra gente cuyo camino respeto que si hablan pues de meditación de cualquier otro tipo de cosas pero se someten a la dictadura del sistema y si es necesario porque ya no les dirán que se pongan una vacuna ni siquiera un identificador por puntos cuánticos no les dirán que se tienen que meter la tecnología aquí dentro para el santo transhumanista porque sin eso no van a vivir la gloria del transhumanismo para mí esa es la otra vía o sea hay dos vías y cada uno elige la que sea o hay tres si quieres la transhumanista para triunfar en este mundo la borreguil para ir por donde te manden que será la de la masa o esa otra transmutadora y supramental que es la vía de cómo fracasar en este mundo es decir la vía del fracaso porque si no se fracasa en esta realidad me parece que vamos a seguir muy aferrados es abrirse a lo nuevo tú lo sabes muy bien Andrés solo cuando hay un vacío puede venir algo a llenarlo totalmente totalmente yo siento que estamos antes y en el proceso de la última gran revolución la verdadera revolución y cada uno de esos la está viendo desde su visión pero al final yo creo que es la gran revolución y vamos a por ella yo creo que vamos a dar el salto lo estamos dando entre todos es la única revolución posible no hay otra no hay otra no hay otra lo demás es ficticio es darle fuerza a la ilusión han fracasado han fracasado han aportado cosas muchas cosas la revolución americana maravillosa aportó un montón de cosas pero ya viste fue fagotizada por el partidismo y por el capitalismo salvaje la revolución francesa lo mismo la rusa lo mismo todas ellas han ido siendo fagotizadas pero la interior como es interior la vertical es la verdadera revolución la de adentro hacia afuera pero tenemos que partir de esa de la individual para poder influir y dar y producir cambios en la de afuera individual que es también colectiva para mí esto me ha perseguido mira en los años en los años 70 yo formaba parte de un bueno de un movimiento que era una escuela una escuela esotérica en principio el maestro yo en el momento era Silo muy famoso en Argentina y del que yo fui discípulo desde desde que yo era muy joven mis 19 años y ahí nos planteábamos el tema externo como la triple revolución revolución social revolución cultural revolución psicológica psíquica pero era como que una no se podía dar sin la otra o sea es necesario al mismo tiempo cambiar las cosas afuera porque si no uno se queda en el quietismo que está muy bien que está muy bien para un tiempo a fin de cuentas eso es fíjate estaba trabajando con Aloso para hablar sobre Sevilla la gran herejía que conmocionó Sevilla y el resto el resto buena parte de España los alumbrados el alumbradismo y todas las influencias que tuvo al mismo tiempo en las grandes corrientes místicas españolas pero había un afán también de cambiar fuera al mismo tiempo que cambiar internamente no quedarse solo en algunas corrientes como el quietismo totalmente de acuerdo esta revolución también requiere de acción y se dice mucho que la aceptación de aquello que es no implica resignación es decir que no la espiritualidad no tiene que ir reñida con la acción para nada es más es pura acción así que muchísimas gracias Enrique ahora sí que ya nos quiero entretenerte más para los que aún no no han oído el día 12 viernes 12 de mayo del 2023 tenemos al maestro Enrique profundizando en todos estos temas después habrá una mesa coloquio compartida con Emilio Carrillo y ahí podréis interactuar con ellos y podemos disfrutarlos muchísimas gracias Enrique y me alegro que te estoy ayudando querido Andrés y si la divina providencia lo quiere y nos acompaña ahí nos veremos seguro que sí y algún viajito tendremos que hacer juntos ya verás y salas